¿Sabías que tomándote el cloruro de magnesio al levantarte te quita el hambre? ¿Qué es el cloruro de magnesio? Es un mineral iónico formado por cloro y magnesio, que proviene principalmente del agua de mar, donde pueden conseguir el cloruro de magnesio en cualquier farmacia. Esta cajita contiene dos sobres y su costo aproximado es de 60 pesos. Este sobre contiene 50 gramos de cloruro de magnesio, lo vamos a vaciar a litro y medio de agua. Para moverlo vamos a utilizar una cuchara de madera o de plástico, no puede ser de metal. Se tienen que mover muy bien hasta que las sales se hayan desintegrado. ¿Cómo se van a tomar el cloruro de magnesio? Se van a tomar un caballito al levantarse, o sea en ayunas. Si usted es una persona diabética, se va a tomar dos caballitos, uno en la mañana al levantarse y otro en la noche antes de irse a dormir. ¿Qué beneficio nos trae el tomar el cloruro de magnesio? Si usted es una persona que padece osteoporosis, se va a tomar tres caballitos al día, uno en la mañana, otro en la tarde y el otro en la noche antes de irse a dormir. Esto le va a ayudar a fijar el calcio en los huesos. El cloruro de magnesio le va a ayudar al buen funcionamiento de sus órganos. Reanima las funciones de los riñones, eliminando el ácido úrico. Si usted está tomando algún medicamento, el cloruro de magnesio no interfiere con sus medicamentos. Si usted en este momento está pasando por algún problema de la próstata, se va a tomar tres caballitos de cloruro al día. ¿Dónde va a guardar la jarra de agua? La va a guardar en su refrigerador o nevera. De ahí va tomando uno, dos o tres caballitos, dependiendo de lo que usted vaya a necesitar. Si usted es una persona adulta o de la tercera edad y padece calambres, temblores, arterias duras, pérdida de memoria, ¿se le olvidan las cosas? Usted se va a tomar tres caballitos al día, uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. El tomar un caballito de cloruro de magnesio en ayuna le va a ayudar. Ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y previene los infartos. Limpia la sangre, equilibrando el pH. Ayuda a eliminar el colesterol malo de la sangre. Activa el sistema inmune y favorece la producción de anticuerpos. Actúa como un gran desintoxicante, facilita la relajación del sistema digestivo y por tanto previene el estreñimiento. Ayuda a bajar los niveles de estrés y ansiedad. Mejora el sistema inmunológico, regula la digestión, previene la artritis, evita que usted se fatigue. ¿Quiénes no lo pueden consumir? Personas con insuficiencia renal o personas que sufran de diarrea constantemente. ¿Por cuánto tiempo es recomendable tomarse el cloruro de magnesio? Se lo pueden tomar durante un mes, descansan un mes y lo pueden volver a retomar. Si usted padece de presión arterial alta, tomándose un caballito diariamente, le va a ayudar a mantener la presión estable, ya que permite que la sangre circule libremente por sus arterias. Me lo voy a tomar. Y después de haberselo tomado, se van a esperar media hora para desayunar. Tiene un sabor raro, como si estuviera uno probando el metal y algo de sal. En el paladar se siente un sabor raro, muy extraño. Pero si ustedes quieren obtener este beneficio, tendrán que tomarse. ¿Dónde van a guardar la cara con agua? Ya sea en su refrigerador o en la nevera. Muchas gracias por darle manita arriba y compartir este video.